¡Hey yo! ¡Todo mundo! ¡Hey yo! 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 Esta es la última canción de esta parte de la noche Haremos un descanso de 10-15 minutos y nos caracterizamos Exploramos. ¡Aquí tenemos un descanso de 10-15 minutos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Detente! ¡Cantoso! ¡Hey! ¡Hace la noche! ¡Hace la noche! ¡Hace la noche! ¡Gracias! 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 Para poder consumir, consumar el fútbol es el espectáculo más fuerte después. Es podido no consumir nada más, yo sé, porque lo hacemos con la batería también. Pero podemos hacer todo, ¡pum! ¡Aluya! ¡Sabe más ahorro, Timaña! ¡Mira! ¡Gracias! ¡Gracias!